Vos y los chicos que están trabajando de a caballo Porque hay un presente que va a dar comienzo a esta fiesta Para ponerle en la parte protocolar lo que sería dentro del campo Una de las agrupaciones presentes Y Río Seca va a hacer entrega del estandarte Como dando lugar y comienzo al campo de la destreza de la jinetela Así que Carlitos con la gente, con los chicos Mariano, Valentina, ¿se escucha por allá por el fondo? ¿Se escucha? ¿Qué no se va a escuchar? Si saben en Fernández, que estamos de todas las ventas acá Saben en la banda, que estamos de todas Le llamó mi hija de Elena, en Córdoba Dice, ¿está escucha o de sonido? Dice, ¿escuchan tu voz de acá, papá? Bueno, ahí están las agrupaciones Y entraremos de pasito por la orilla como su íntima Para decirle, señoras y señores Tengan ustedes muy, pero muy buenos días Con respeto y alegría, lo digo muy cordialmente Y al hallarnos de repente en este ambiente campero Pasiste tarde al danero el momento de anunciar La fiesta va por el mar Con un placer verdadero Queridos compañeros Mientras se va acomodando el último detalle del campo El sonido excelente Me faltaría un micrófono, ¿puede ser? Este va a ser acá Tengo que correr el negro y el grande el negro Por esa cara, ¿verdad? No me animo a decirle nada, mi amigo Bueno, se va acomodando Cuando ustedes digan, nosotros tomamos la posta Y estamos dispuestos Cirilo Seca, por favor, con la agrupación Volvé, volvé Por un ratito vamos a hacer el estandarte A modo de comienzo del campo de la estresa Ahí está lo que decía recién Carlitos Bárcena Por acá por el frente, Marianito